hola chavales estamos aquí en uno y más estamos aquí de nuevo en el tour de francia 2016 y como veis después de tres semanas después de la etapa de andorra que en la que quedamos segundos primeros tibos pinot es la única etapa que no ganamos en los primeos sigo siendo líder a 2 minutos 18 está alberto contador ahí vamos a ver la recuperación que hemos recuperado todo y este es el nuevo a no no ese es este primer puerto de primera y hoy se supone que es un final fácil así que los emplazó hasta los últimos kilómetros a no no esperar esperar es verdad es verdad que hace mucho que no no me acordaba que os tengo que enseñar a ver si tengo algún objetivo por ahí por mantener los favoritos evidentemente son kit el grape el cristal son son sprinters básicamente cuidad que somos mayota amarillo y también mayor de la montaña si no si no me he olvidado era poe es el que los portaba pues el mayor de la montaña y chris frun el de mayor amarillo que es el que hemos visto anteriormente que se completa el podio segundo alberto contador y tercero alejandro no esté en aero quintana conserva el mayo amarillo lo que sólo voy a conseguir conserva el mayo de la montaña 59 puntos y termina entre 20 primeros vale pues habría que mirar cómo está la clasificación con poe es quién es el segundo porque en el puerto de primera te dan 10 puntos y si está 10 puntos el segundo sólo con un rinto más clasificación es vale lo tengo asegurado así que si os empiezo a estar ya faltan menos de 13 kilómetros y aquí el único objetivo considerable es de la rinto más que si no lo recordáis era quedar entre los 20 primeros como vi los escapados les tenemos ahí a 45 segundos son tres son wilco kelderman sirio gotier y chenechal les vamos a echar el enlace y bueno decir que este vídeo le tendréis sobre las cuatro de la tarde del día 24 de agosto y decir que luego por la tarde por la tarde tendréis otro vídeo de call of duty seguramente así que bueno aviso ahora viene un puerto de tercera y como digo también hacía mucho que no subía un vídeo del tour de francia exactamente tres semanas pero quiero volverlo a retomar y también decir eso y voy a pegar un ataque porque no ya pues hay que tirar no sé por qué estaba tirando el etis nos vamos nos vamos nos vamos del pelotón tenemos todo el avituallamiento ojo que llegamos chenechal se descuelva no tenemos ataque vamos a tomar un poquillo de ataque para seguir si luego tiene wilco que el der man que petan estaban a 29 bababa bababa solo con quedar entre los 20 primeros nos vale pero si podemos quedar primero muchísimo mejor vamos a ir a tope 22 segundos 5 kilómetros 25 segundos ataca legón vale esta zona es de recuperar esta es zona de recuperar espero trazar bien las curvas porque si no me recuperarán ojo 27 segundos y sigo bajando 26 3 kilómetros me doy con las vallas cuidad cuidad puedo quedar primero tengo que tomar todo lo que pueda entramos en revés entramos en rebel un kilómetro 20 segundos ojo que podemos cumplir el objetivo compleces en verde 20 entre los 20 primeros podemos quedar primero de la etapa ojo de la décima etapa después de un regreso podemos quedar primeros nos quedamos sin el sprint nos quedamos sin el sprint no por lanzamiento de bicicleta no hemos quedado primeros creo que hemos quedado segundos al final no sé cómo hemos quedado pero va a estar muy 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 pero que muy justo lo tendremos que ver ahora pero creo que ha quedado muy 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 pero que muy justo ahora lo veremos pero creo que si no queda primero todo por hacer un trofeo que consiste en lanzar la bicicleta y ganar pero creo que no ha lanzado demasiado pronto y por eso queda segundo vale no la ha ganado esto es de que eres from por el mayor amarillo ahí está water polis por el mayor de la montaña hemos completado los tres objetivos en los 20 puntos con guerrero más el de conservar el mayor amarillo ahí lo veis segundo por una décima espero que os haya gustado el vídeo dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo